Bienvenidos a esta edición especial de The News en el cual estamos las noticias más interesantes y más relevantes en el medio y en esta ocasión tenemos un panel de expertos que están hablando acerca de un casting que se dio para una de las series más esperadas precisamente para el canal de Disney Plus y se los presento a continuación a todos ellos de parte del glorioso equipo de noticias de The News. ¿Cómo están compañeros? Sorprendidos con esta interesante noticia. Bastante interesante, vale la pena echarle un buen análisis. Era un cast que se estaba esperando y al fin Disney da la sorpresa. Bueno y el cast concretamente que estamos hablando es que tenemos a Tatiana Maslany, precisamente va a ser quien estará interpretando al personaje más fuerte y no es exageración dentro del universo Marvel por parte de los personajes femeninos. Entonces en She-Hulk ella ha sido casteada como el personaje principal. ¿Qué sabemos de ella? Es canadiense, tiene 34 años, es conocida por Orphan Black, la que interpretaba más de una decena de personajes y recientemente la pudimos ver en HBO como la hermana Alice, la literal loca religiosa del programa. Fíjate que vale mucho la pena aquí mi carnalito Night Boy se sabe bastante de los bagaje porque parece que aparte de todo se fijaron que sea una artista talentosa, ¿no carnalito? Exactamente, mira, ella ha sido nominada o ganadora, así nada más entre los breves premios que tiene para los Golden Globes, para los Primetime Emmy Awards, para el Actra, para los Blizzard Awards, los Canadian Screens Awards, como ya mencionó el Wookie, ella es canadiense. También para los Sinophoria Awards, los Critic Choice Television Awards, los Galeca, que son The Society of LGBTQ Entertainment Critics, los Gemini Awards, los Genie Awards, los Georgia Films Critics Association Awards, Gold Derby Awards, entre muchos otros premios que tiene. Curiosamente la mayoría son por Orphan Black precisamente. Fíjate que es curioso, hay que ver, todavía no se tiene fecha definida, sobre todo por el tema de la pandemia y todo, pero ya se empieza a trabajar sobre esta serie de televisión. Hay que ver hasta qué rubro llega, porque vale la pena analizar si traen al mismo Rúfalo, porque bien sabemos que Jennifer Walters tiene, o su origen como tal, parte de una transfusión hecha por su primo, ¿no? Exactamente, aquí yo creo que lo más interesante, más que los orígenes, para mí es cómo van a interactuar todas las series de Disney+. Se estaba comentando, obviamente sabemos que está The Falcon and Winter Soldier, está WandaVision, entre las series que están sacando se integra esta de She-Hulk. Pareciera que, a diferencia de lo que se hizo con Agents of S.H.I.E.L.D., sí va a haber interacción con todas las series, sí va a haber apariciones de los personajes en las diferentes series. Para darle precisamente esa unidad que estuvo un tanto fallida, no del todo, pero no fue tan exitosa o no fue exactamente todo lo que esperábamos después de la primera película de Avengers con el lanzamiento de Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces, a mí es algo que me llama mucho la atención, sobre todo por lo que comentas, la cuestión de She-Hulk, por ende debe estar, por lo menos para el primer episodio, Mark Ruffalo debería de estar, si no como The Hulk, por lo menos como Bruce Banner, aunque no sé cómo esté la cuestión legal por los derechos que sabemos que los cine y universales. Sí, pero ahí hay un detalle muy particular, concretamente la línea de series que se han anunciado precisamente para Marvel. Ojo porque ya por lo menos la de Falcon and the Winter Soldier ya se debería haber estrenado, obviamente no lo he hecho porque pandemia, pero recordemos que la primicia principal de estas series para Disney Plus es que van a contar exactamente con el mismo talento. Entonces, el Winter Soldier y Falcon obviamente son los mismos actores, WandaVision van a ser exactamente los mismos, la serie de Loki efectivamente va a salir también Tom Hiddleston acompañado por Owen Wilson, en los What Ifs por lo pronto ya tienen casteados a Michael B. Jordan, Sebastian Stan, el mismo George Brolin, Mark Ruffalo va a estar apareciendo ahí tanto como Bruce Banner como The Hulk, Tom Hiddleston que también ya lo mencionamos que va a estar en su propia serie. Prácticamente todos los personajes que puedan reutilizar y si están hablando de reciclaje van a estar apareciendo en la serie de What If y tenemos también la de Hawkeye donde se anuncia que aparece Jeremy Renner, aunque no se enfoque precisamente en él, sino que en Kate Bishop, por lo cual yo no considero para nada descabellado que aparezca Mark Ruffalo porque ya firmó para aparecer en televisión premium, llamémoslo de esa manera. Donde yo tendría un poco más dudas en otras series que tal vez valdría la pena hablar después, que son tanto Moon Knight como Miss Marvel, pero por los anuncios que tenemos por el momento y por la serie de She-Hulk efectivamente yo creo que no habría duda si es pertinente que aparezca Mark Ruffalo, puede aparecer. De hecho él mismo ha dicho que él quiera aparecer, él antes de que hubiera siquiera algún rumor de candidato para She-Hulk, él decía no me importa quién castén, yo quiero estar porque es mi prima, literalmente. Lo interesante sería si saldría como Bruce o qué versión de Hulk por cómo termina Endgame. Exacto, sí, debía ser de profesor, ¿no? En teoría. Pues no sé, o sea, habría que ver, eso sería lo lógico, habría que ver los efectos especiales y ver cómo lo llevan, pero definitivamente se espera que Ruffalo aparezca de esa manera. Cabe mencionar que la directora y productora es Kat Coyro de Dead at Me y Life Happens y el showrunner que también era escritor de Rick and Morty. Y Jessica Gao. Jessica Gao, efectivamente. Lo cual yo creo que garantiza y es algo que estamos platicando, bueno, que tendrán la oportunidad de oír más adelante, el tono de la serie. Esto es muy interesante porque yo creo que se debe de centrar, si realmente van a ser este universo compartido con fílmico, se deben de centrar mucho en compartir casos de superhéroes. Quién sabe si tenemos castas pirancias de otros personajes, no sé, o sacan personajes B o C, que también puede ir por ahí. Y aparte, el tono de humor que debe de manejar seguramente, que es como se más se desreconoce a She-Hulk, ¿no? Aquí hay algo que me llama la atención por lo que estabas comentando, de que obviamente se tiene que llevar ciertos casos legales, con la noticia también de que parecía de que Disney había estado en pláticas con Charlie, no me acuerdo quién, que es Daredevil. Charlie Cox, que es Daredevil, precisamente para hacer una nueva temporada de Daredevil, que creo que es una de las series que más pegó en su tenure en Netflix. Sería interesante también ver si esa es la manera de integrar a She-Hulk y a Daredevil ya en el universo cinematográfico, no para televisión premium. Sería interesante verlos a los dos. Y la segunda cuestión que creo que también sería interesante ver es si de una u otra manera esto es lo que va a dar pie para como la precuela de la fase 4 sería ya del MCU. Fase 5, ¿no? Fase 5. De hecho, las series están contempladas, la de Winter Soldier está contemplada dentro de la fase 4. De hecho, las retrasan, como mencionaba Dan, exacto, las retrasan por, sí está conectada con la película de Black Widow y como no se ha estrenado, por eso no estrenaron la serie. No solo, ahora sí que no solo por las filmaciones, sino porque sí afecta algo en la película con la serie. Más bien la serie te daría spoilers sobre la película. O sea, es como el último capítulo de S.H.I.E.L.D., güey. Oh, demonios. Cuando ya era la película, ¿no? De la segunda temporada. Para la relación con la cinta del Winter Soldier, ¿no? Que es donde se relacionaba más estrechamente. Tal vez un último comentario y antes de que cerremos este bloque noticioso rápido y es que es desde luego primero para los Patreons, después para la perrada. Dos anuncios, ojo, bueno, más bien un comentario, un anuncio. Ojo, porque viendo precisamente el cast que estaba planeado para la serie de What If, curiosamente yo creo que se podrían aprovechar en el manejo de producción porque están planeados para arrancar rodajes a mediados del 2021. Tanto She-Hall como What If me llamó un poquito la atención a ese dato. Si está mal, corrijan, desde luego déjenos sus comentarios. Desde luego, si vienen engrapados con un billetito para el Patreon, se los vemos más rápidamente. Pero sin embargo, porque estos personajes harían mucho juego con la serie precisamente escrita de Dan Slott y donde llevaríamos el manejo de la abogacía propiamente del personaje principal. E imagínate que de repente ella es la que le llevó el divorcio a Paul Roth al mismo Ant-Man. Entonces sería como que algo interesante y que es un pequeño cameo. No te va a costar mucho en manejo de producción. Obviamente, si de repente te dice que ella fue la que intercedió para que tuvieran el primer Starbucks Coffee en Wakanda, pues ya sería otro caso muy extremo. Pero sin embargo, son esos pequeños guiños que creo que podrían servir. Y sin embargo, esto precisamente para la gente que nos esté viendo en este momento, pues vamos a hablar este tema más a fondo. ¿En dónde, carnales? Eso va a estar en nuestro programa el próximo miércoles. Es de Stripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo debe ser este estúpido planeta y este maldito programa? Miércoles, liberado para la perrada a las 8 de la noche. Y disponible para nuestros Patreon desde ya. El domingo. ¿Qué pregunta nos traerá, carnales? Tan, tan, tan. Eso sería lo interesante. Y eso lo veremos mientras veamos la animación de salida. Gracias a todos por estarnos viendo y gracias a todos los miembros del panel de experto que tenemos ahorita. Vámonos. Vámonos.